¡Hola niños y niñas de la grulla! ¿Cómo están? Hoy día les traigo este libro. ¿Alguien sabe de qué se trata? Este libro se llama Conejo y Sombrero y está escrito por Verónica Álvarez y Mariana Ruiz Johnson. ¿Lo leemos juntos? Ya, ayúdenme soplando. Esta es la historia de un conejo de orejas largas, no muy viejo, que iba tranquilo caminando, buscando frutas y cantando. No sé si estaba muy perdido, sin rumbo fijo o distraído, pero de pronto tropezó, tal vez por torpe pienso yo, con un sombrero negro y fino, muy elegante, muy divino. ¡Qué gran tesoro me he encontrado! dijo el conejo ilusionado. Soy un señor de gran fortuna, como mi suerte no hay ninguna. Es muy coqueto y elegante. ¿Será tal vez de algún cantante? Es tan precioso y excelente, que puede ser del presidente. ¿Me atreveré a meter la mano? Tal vez me encuentre algún enano. Y así, el conejo muy valiente metió la mano y de repente salió un desfile de animales. Y aquí les enumero cuáles. Salió primero una gallina, que se llamaba Valentina. Detrás venían dos jirafas, con traje negro, moño y gafas. Después se asomó un elefante, gran escritor y dibujante. Detrás salieron tres ositos, peludos, tiernos, muy bonitos. Salió de última saltando y a todo el mundo saludando. Una hermosísima coneja, de moño azul en una oreja. Y qué emoción sintió el conejo. Quedó feliz, quedó perplejo. Le daba besos encantado. Completamente enamorado. Le dijo dándole una rosa. ¿Te gustaría ser mi esposa? Y la coneja, muy atenta, poniendo cara de contenta, le dijo, Bueno, qué demonios, ahora mismo hay matrimonio. Después con todos los amigos, que le sirvieron de testigos, armaron boda y celebraron, hicieron brindis y bailaron. Y así, el conejo y la coneja, vivieron juntos en pareja, llenos de abrazos y de amores, y conejitos por montones. Y cuando cae un aguacero, se meten todos al sombrero. Así termina la historia del conejo y el sombrero. Tendrán muy buena memoria, quien se lo aprenda primero. Y colorín colorado, el cuento de los conejos y el sombrero se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!